Como un soldado que orgulloso sigue en la pelea Con tatuajes en el alma que el tiempo golpea Y solo tú eres mi esperanza, solo tú eres mi poema La historia que les cuento no es una historia cualquiera Es la historia más bonita aunque ya no es lo que era Empezó cuando Rocío y Ángel se conocieron Tenían quince años, se besaron y se unieron Y ya no existían los problemas, las penas eran menos pena Sus días eran veranos y las noches primaveras Hasta que el llanto de un niño les cambió la vida entera Pero él te dijo a ella Para mí tú eres tan bonita como si fuera un cuadro que un pintor pintaba Y tus colores ahora sí que se me pivo Y yo con fuerza te escribo Ay mare, yo mare, yo cruzo los mares Lavando tu pelo moreno hasta aquí Ay mare, yo mare, cuento los lunares Que tiene ese cuerpo que me haces sin ti Ay mare, yo mare, yo cruzo los mares Lavando tu pelo moreno hasta aquí Ay mare, yo mare, cuento los lunares Que tiene ese cuerpo que me haces sin ti Así su historia le robaba a su querida adolescente Mientras el tiempo pasaba Pajaritos en su cabeza Ricoteaban la confianza y el amor de Rocío Pero Ángel le decía que no fue tiempo perdido El niño fue creciendo y se hizo un hombre grande Y se quedaron de nuevo solos tanto Rocío como Ángel Y se fueron de viaje y tocaron las estrellas Y de nuevo él le dijo a ella Para mí tú eres tan bonita Como si fuera un cuadro que un pintor pintaba Y tus colores ahora sí que se me pivo Y yo con fuerza te escribo Ay mare, yo mare, yo cruzo los mares Lavando tu pelo moreno hasta aquí Ay mare, yo mare, cuento los lunares Que tiene ese cuerpo que me haces sin ti Ay mare, yo mare, me cruzo los mares Lavando tu pelo moreno hasta aquí Ay mare, yo mare, cuento los lunares Que tiene ese cuerpo que me haces sin ti Pues ve como un soldado que orgulloso Sigue en la pelea con tatuajes en el alma Que el tiempo golpea Solo tú eres mi esperanza Solo tú eres mi poema Ay mare, yo mare, me cruzo los mares Lavando tu pelo moreno hasta aquí Ay mare, yo mare, cuento los lunares Que tiene ese cuerpo que me haces sin ti Ay mare, yo mare, me cruzo los mares Lavando tu pelo moreno hasta aquí Ay mare, yo mare, cuento los lunares Que tiene ese cuerpo que me haces sin ti ¡Ay, mare, no mare!